Amigos, estamos aquí de vuelta, soy el ingeniero Alexis y vamos a ver el detallado de la escalera tipo papelillo. Aquí está el detalle de cómo se debe de colocar lo que es el acero. Tenemos que hacerlo a base de tipo estribos. Por supuesto que esta varilla debe de ser corrugada, sí o sí. No hay que colocar este alambrón ni nada de eso. Tiene que ser corrugada, ¿para qué? Para que se ancle más al concreto y que cuando genere las deflexiones o los esfuerzos, no se deslice lo que es la varilla. También por eso tiene lo que son este tipo de dobleces. Si nosotros lo colocamos en simplemente zigzag pegado a la madera, pues obviamente no va a generar ese anclaje y en algunos puntos va a generar deslizamiento. Entonces por ese tipo de situaciones también es que se tiene que hacer lo que son estos armados. El primer escalón debe de estar anclado a lo que es la cimentación. En este caso tenemos losa de cimentación. La separación entre varilla y varilla va a depender de un análisis estructural mediante métodos de elemento finito ya que no es como tal una viga. Entonces tenemos que calcularlo en base a esfuerzos y de esa manera vamos a determinar lo que es la cantidad de acera que requiere en la parte superior y en la parte inferior. Claro que podemos ver que es un claro un poco pequeño y de hecho si lo vemos de perfil podemos ver que va a subir lo que es aquí el primer escalón, el descanso, va a apoyarse en el muro y ya sube directamente a la losa. Entonces si tenemos escaleras más amplias por supuesto que nos va a solicitar mayor cantidad de acero y también otra cosa muy importante que mucha gente cree que no importa pero es el peralte de estos escalones. Entonces si colocamos un papelillo muy delgado pues obviamente va a sufrir grandes deflexiones y pues obviamente va a fallar, no va a estar bien. Ahora aquí tenemos otro detalle, este tipo de anclaje lo mejor es anclarlo a una cadena. Por supuesto que aquí obviamente se tuvieron detalles pero bueno se van a corregir y vamos a ver incluso un poco más de cerca. Aquí podemos ver el detalle. Esto es lo que generalmente se hace de simplemente quitarle un poco de tabique o de bloc y ya simplemente apoyarla ahí. Pero no, lo mejor es agregar lo que es una cadena. Aquí se va a tener que agregar lo que es una cadena para que esté más anclada y eso nos permite que haya menos deflexiones, menos vibraciones en los escalones cuando uno va subiendo. En esta parte de aquí debe de ir anclado lo que es el castillo con una trave, de castillo a castillo. Ese es lo más recomendable, colocar castillos en lo que son las orillas para poder colocar una trave y que esta pues bueno pueda sujetar mejor lo que es la escalera y tenga un mejor apoyo. Y bueno se va a tener que hacer una pequeña modificación aquí agregar lo que son también varillas para que simule una tipo trave. Obviamente no va a trabajar como una trave empotrada porque aunque nosotros colocamos una trave, una cadena pues bueno no va a tener el suficiente apoyo y anclaje por parte del muro para funcionar como eso. Pero así nos va a dar muchísimo más rigidez. Y pues bueno aquí podemos ver el comportamiento de la estructura cuando colocamos cargas de servicio y también cargas máximas. Bueno, vemos que en esta parte es la parte más crítica de toda la estructura donde se deflecta más y después sigue esta parte de aquí, esta zona, son donde tiene deflexiones más grandes en estos puntos. Aquí podemos ver incluso cuánto se llega a deflectar. Ahora, aquí podemos ver lo que son los esfuerzos y lo que es cuánta cantidad de acero solicita lo que es esta pues esta losa. Y de hecho en la parte inferior, en el hecho inferior de la losa solicita mayor cantidad en estos puntos de aquí. Y en la parte superior igual. Ahora, si nos vamos al lecho superior de la escalera, aquí podemos ver que requiere pues más más acero en lo que son los arranques. Pues bueno, aquí podemos ver que igual aquí requiere mayor cantidad de acero en el lecho superior. Se vean prácticamente este escalón, este escalón e incluso el segundo también. Y en la parte superior, pues bueno, igual tiene prácticamente la misma configuración. Que nos va a requerir mayor cantidad de acero en el lecho superior, cerca de los apoyos o en los apoyos. Y en el lecho inferior, pues en los centros. Tal cual como vemos una losa. Aquí lo importante pues es saber cuánta cantidad de acero es la necesaria y qué pral te requiere. ¿Para qué? Para que no se deflecte. También muy importante para que no se sientan vibraciones cuando uno va subiendo las escaleras. ¡Gracias!